El pasado 12 de junio falleció a causa del COVID-19 el periodista Sergio León, director y fundador de La Costeñísima en Bluefields, un medio de comunicación independiente, multiplataformas y un referente de informativo en la costa caribe de Nicaragua. Pocos días antes de fallecer, Sergio León fue citado por los juzgados en Bluefields, acusado de difundir noticias falsas, en represalias por denunciar el avance y la gravedad de la pandemia del COVID-19 en la costa caribe del país. Y para conocer sobre la situación de la pandemia en Bluefields y del legado de Sergio León, hablamos con Calúa Salazar, reportera de La Costeñísima. Gracias Calúa por esta entrevista, más adelante hablaremos sobre el legado de Sergio León y La Costeñísima, este importante proyecto periodístico del que vos sos parte. Pero antes, contanos, ¿cuál es la situación que vive la población en Bluefields de cara a la pandemia del COVID-19? La aparición de la pandemia aquí en la costa caribe se ha minimizado al máximo y se ha buscado cómo esconder, aparentando una falsa realidad en Bluefields y en las comunidades de las dos costas caribe. No solamente en el sur, también en el norte se puede ver esto. La falta de financiamiento al sistema de salud está limitando también a los doctores y a las enfermeras, todo el personal médico a poder atender debidamente a los pacientes. Es entonces por eso que se puede decir que nosotros somos el patio trasero de Nicaragua. Cuando ya se podían observar varios entierros express, entierros express también de personas que venían de las comunidades, muchas personas afectadas. Y entonces fue cuando ya la población decidió usar estas mascarillas, decidió usar el alcohol gel. Incluso las mismas distribuidoras y el comercio local decidió no dejar entrar a los usuarios si no tenían mascarillas, si no hacían el lavado de manos. Y esto fue, es como decir que una realidad que ya se estaba viviendo, pero que el gobierno trataba de minimizar, haciendo llamados a palos de mayo, haciendo llamados a celebraciones y demás, impactó contra la misma población. Es decir, fue un golpe muy duro cuando ya se miraban hacer desfiles de muertos hacia el cementerio de Bluefields. Lo otro es que estos desfiles se veían opacados por campañas de desacreditación en las redes sociales y de medios independientes, que buscábamos cómo llevar la información aquí en Bluefields. ¿Cuál es la situación de los centros de salud del hospital regional? ¿Hay atención para la población? ¿La población está yendo a estos centros? Lo que nosotros podemos observar es que el hospital está, bueno, se tuvo que habilitar el área para, de que ocupaba la clínica médica previsional y la clínica médica previsional se movió a otro establecimiento para poder ahí tener a las personas que estaban, que tienen COVID en un área de intermedio que le llaman ellos. Se habilitó otro edificio para poder tener una atención primaria a las personas con COVID y el área de emergencia es la que está habilitada para el área de críticos de COVID. Emergencia se trasladó donde, a una parte trasera del hospital y medicina y consulta externa se trasladó al área de la casa cural de la iglesia católica aquí en Bluefields. O sea, fueron cambios tan drásticos para poder a última hora crear las condiciones para las personas que presentaban algunos síntomas de COVID-19. Calúa, hace algunas semanas gobiernos territoriales y comunales de la costa caribe de Nicaragua decretaron cuarentena. Al margen del gobierno central, ¿hay organizaciones locales? ¿La población en general ha tomado algún tipo de iniciativa colectiva para hacer frente a la pandemia del COVID-19? Los gobiernos comunales y territoriales fueron los que de alguna manera trabajaron fuertemente para que en sus comunidades se pudiera decretar la autocuarentena. Digo autocuarentena porque en ningún momento las autoridades municipales, regionales o nacionales dieron el permiso de hacer esta autocuarentena a esos gobiernos comunales. Pero ellos buscando que su población, donde son minorías étnicas y son diferentes etnias y muchas personas adultas viven en estas comunidades, buscando cómo protegerlas, es que ellos decretaron esta autocuarentena. Prácticamente todas las comunidades tienen esta autocuarentena cuidando a sus pobladores y de alguna manera ellos buscaron cómo hacerle frente a esta pandemia. No importante la situación económica porque si Blufin se ve afectado económicamente con la pandemia, la afectación en las comunidades es aún más por la distancia, por la falta de desarrollo, por la falta de empleo. Entonces ellos limitaron hasta el acceso a las comunidades, el acceso vía acuático. Ahora se limita a una o dos veces a la semana. Antes era diario el acceso a estas comunidades prácticamente. Y ahora lo que podemos observar es que muy poca frecuencia de comunitarios hay aquí en la zona de Blufins. Hace unos días la policía hostigó al periodista blufileño Carlos C. de Monterrey por denunciar el avance de la pandemia del COVID-19 en la costa caribe de Nicaragua. También reprimió a manifestantes familiares de los nicaragüenses que se encuentran varados en Islas Caimán y en cruceros del mundo a los que el gobierno les ha impedido el derecho que tienen de repatriación. ¿Cómo se vive la represión en Blufins? La represión policial inició desde mucho antes de la pandemia del coronavirus. Esto inició a raíz del 2018, que se le daba a nuestro director, que en paz descanse. Y luego siguió con algunos otros personajes que son opositores aquí en Blufins. Este día que se le continuó la represión a Carlos Eddy porque él ya ha sido víctima de represión por parte de la policía, estábamos en el noticiero tras la noticia y su comentario se debía a esto mismo, a hacer conciencia a la población y a hacer conciencia al gobierno de algún modo, la gente está muriendo. Y es como si no hubiera ese humanismo en la costa caribe por parte de sus autoridades, es decir, son los costeños los que están muriendo. No es otra persona de otro lado y no está importando, pues. Y han muerto personas de las filas sandinistas también. No es decir que solo han muerto personas que no les interesaría su vida. Han perdido ellos también miembros. Y se hacen de la vista gorda todavía. Entonces ese día estábamos en el noticiero y justamente ese día se iba a dar una protesta fuera de la alcaldía, que obviamente fue cancelada por temor, porque los pobladores estaban demandando que los marinos que están varados en cruceros turísticos fuera de Nicaragua y los que están en Gran Caimán puedan retornar a sus hogares. Esto solamente se puede hacer si el gobierno da un sí. Los familiares, yo recuerdo que decían que no importaba que estos marinos atravesaran por algún protocolo de salud, pero que estuvieran en su país, que estuvieran en su tierra. Hay mucha preocupación en torno a este tema y ese día justamente estábamos abordando ese tema y nos avisan que la policía está enfrente a la casa del periodista Carlos Edi Monterrey. Él se encontraba en las instalaciones de Radio La Costeñice en ese momento. En ese instante nosotros hacemos la denuncia pública, él hace la denuncia pública y cuestiona a las autoridades del por qué el asedio si solamente se está tratando de informar al pueblo costeño. Nosotros nos dimos cuenta también que estaban asediando a otros líderes opositores afrodescendientes como es Dorín Miller, George Enrique y Nora Neubal, quien es presidenta del gobierno comunal creó de Bluefields. Calúa, hablemos de Sergio León. Sergio fue un periodista referente para todo el gremio en Nicaragua y especialmente para los bluefileños que se informaban gracias a su compromiso por el periodismo y los derechos humanos. Vos trabajaste de cerca con él. ¿Cuál es el legado que nos deja Sergio León? Sí, todavía es difícil la situación porque uno está pasando, todos estamos pasando por un proceso de asimilación. El único legado que él nos pudo dejar a nosotros desde este trabajo a su equipo de trabajo es la persistencia en la justicia y la persistencia en la lucha por los derechos humanos de todos los costeños. El legado que él nos pudo dejar es un legado de lucha por siempre, fue un maestro para todos nosotros. La Costeñísima, y lo he dicho en otras ocasiones, ha sido la escuela para todos los que estamos aquí, todo este equipo y para muchos otros periodistas que han pasado por la Costeñísima. Hemos buscado siempre estar a la par del pueblo costeño, estar junto a ellos demandando sus derechos, atendiéndolos como si fueran ellos nuestros hermanos, para poder llevar de cierto modo y a través de los monófonos de nuestro noticiero y de la radio en sí, a través del canal, alguna solución. O al menos buscar que las autoridades puedan interceder en esta problemática y buscar cómo solucionar. Buscar de ese modo, tratar de estar a la par del pueblo y que ellos puedan ver que puedan ver que nosotros podemos ayudarlos de alguna forma como medio de comunicación a través de nuestra responsabilidad social. Sergio León nunca cedió al hostigamiento y a la represión oficial. Poco antes de morir, fue citado por los juzgados en Bluefields, acusados de difundir noticias falsas en venganza política por denunciar el avance y la gravedad del COVID-19 en la costa caribe de Nicaragua y en todo el país. ¿Qué pasará ahora con la Costeñísima? La Costeñísima continuará trabajando bajo los perfiles y los ideales de don Sergio León, nuestro director. Continuaremos en la lucha por una democracia y por la libertad de prensa, por la libertad de expresión, por esas libertades públicas que nos han sido cercenadas desde mucho antes del 2018. No es como viene a reír del 2018, esto viene muchísimo antes, que la costa caribe viene sufriendo estos embates que ha dado este gobierno desde hace muchos años. Nosotros continuaremos nuestro noticiero, nuestras diferentes plataformas informativas al lado del pueblo, siempre, siempre estaremos al lado del pueblo y buscando, como de algún modo, ser ese medio que lleva esta noticia limpia, un medio independiente para la costa caribe. Gracias a Calúa Salazar por esta entrevista, gracias a usted por ver este video, y a quienes no lo han hecho, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a continuar apoyando el periodismo independiente.